Tenemos un paciente que tenemos la duda de si están para la cardiorespiratoria o no. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Primero le tocan los hombros para saber si responde. Si no responde, le abren la vía aérea. La maniobra frente al mentón. Muy bien. Y si no, entonces te acercas para ver, oír o sentir si respira. Y si no respira, pues empezaría las compresiones. Primero pides ayuda. Sí, pides ayuda. Y lo siguiente ya, empezar siempre directamente por las compresiones. Aprender los pormenores de la RCP de la mano de los profesionales que lo practican día a día. Comprime un poquito más. Más profundo. Cuesta, cuesta. Y además hay que aumentar la frecuencia. Enfermeras y cardiólogos del Departamento de Salud de Alcoy que transmiten sus conocimientos a los alumnos de enfermería, los cuidadores del futuro. Produce un beneficio muy llamativo, muy manifiesto. En los últimos 20 años se ha producido una mejora de la expectativa de vida en 6 años. Bueno, pues 3 años y medio se deben a las mejores en cardiología. Es decir, que el que estos chicos entiendan que la cardiología es importante, se impliquen y trabajen, están trabajando para ese 30% de gente que va a morir del corazón. Técnicas que avanzan y nuevas tecnologías que han ayudado a elevar la expectativa de vida de los pacientes cardiológicos. Es un dispositivo de Bluetooth que nos da un apoyo muy sencillo y muy bueno. Porque lo más importante de la RCP no es la avanzada que hacemos en el hospital, que es súper importante, pero el paciente que recibe la ayuda normalmente es el paciente que está en la calle. Entonces, si se hace ese masaje de calidad, esa ventilación de calidad, cuando llega a una avanzada como un SAMO o en el hospital, es un índice de supervivencia mucho más elevado. Sí, hemos hecho muchos talleres, pero hay que estar seguro. Hay que hacerlo alguna vez de verdad. Hay que estar seguro. Por eso que nos gusta hacerlo otra vez, para respetar. Una aplicación que funciona por Bluetooth y que orienta al profesional en el proceso de reanimación. Talleres sobre electrocardiograma para perder el miedo a uno de los caballos de batalla de la cardiología. Y mucha información sobre un perfil de paciente que requiere cuidados integrales. Sobretot, está teniendo ahora muy de auge la insuficiencia cardíaca. Hay que decir, hay veces que el cor no bombeja ve y el líquid s'acumula de arriba, al paciente le sufren las camas y es una malaltia que es más o menos crónica y que tiene que tener un tratamiento. Así, en el hospital del Coi, hay una consulta desde hace cuatro años, donde las enfermeras controlan en compañía del metido todos los factores de riesgo de esa persona. Para mí es fundamental el que los estudiantes puedan aprender a partir de la experiencia de los profesionales aquellas competencias que fundamentalmente van a tener que ejercer el día que lleguen a ser profesionales y contar con la experiencia de los profesionales, pero en especial para la titulación de enfermería, es fundamental para que consigan las competencias profesionales. Una jornada que busca dar una visión integral del cuidado del paciente cardiológico basado en la persona, la visión de los profesionales que tratan día a día con esta afección la primera causa de mortalidad en nuestro país.